Hola, bienvenidos una vez más a mi cocina. Hoy vamos a hacer un aderezo de cilantro que le va a dar un toque espectacular a tus comidas. Te invito a que continúes bien. Para esta receta necesitamos vinagre blanco, jugo de limón, sal, pimienta, media crema, aceite de oliva, ajos y cilantro. En el vaso de la licuadora vamos a ir agregando los ingredientes líquidos. Aceite, vinagre y limón. La crema, sal, pimienta, los ajos y poco a poco vamos a ir agregando el cilantro. Decuamos. Si lo sientes muy espeso porque tu crema está muy espesa, puedes agregar un chorrito de leche. Y tu aderezo quedó listo. Lo dejas reposando en el refrigerador por lo menos media hora. Una carnita, unas verduras y le agregamos el aderezo. Y ya comimos riquísimo. Buen provecho. Lo puedes combinar con verduras, con carnes, inclusive hasta con pasta. Y lo mejor de todo es que lo vas a preparar en un 2x3. Si te gustó esta receta, regálame un dedito arriba y comparte en tus redes sociales. Dime que te gustaría que preparáramos. Si aún no te suscribes, pica en este botoncito para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y como siempre, nos vemos en la próxima receta. ¡Besos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!